Música 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 He matado muchos cabrones Y donde los mataba Donde me da mi gana Puro cuento lo que nos dice Héctor Pues a pesar de que se dice ser muy agresivo y violento Más bien tiene pinta de artista Pues mucho lo confunden con el de una Famosa telenovela Yo no soy Rodrigo Montalvo Ni ando gritando gaviota Música Música ¿Quién es usted? ¿Qué tipo? Pero no se lo digo Montalvo Habrá que decir que quien se lo dice Está muy equivocado Pues más bien tiene pinta de amado nervos Digo vida Música Música Porque nunca me diste Trabajos injustos Ni penas inmerecidas Música Porque veo al final De mi sudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Música Vida Nada me debes Música Vida Estamos en paz Y es que su característica forma de ser Y tan profundos poemas Lo han llevado a acodearse Con la clase política Manuel Humberto Cot Me dice Tú eres De los que yo quiero tener ¿Verdad? Ahí se quedan Ahí se quedan Pich y Manuel Carlos Pepe Pelón Ahí se quedan Güey Pero no solo de Tepic Ya que también conoce detalles internacionales Todo este mal vale verga a mí Yo soy amigo de Barat Ubama El presidente de Estados Unidos Simón Y Felipe Calderón Ajabaraja Ay ¿De dónde vienes? ¿De dónde andabas? Mira como llegas a la madrugada Oye güey Júntate conmigo Y es que viene de una gran familia Misma que lo ha impulsado a llegar tan lejos Pues sin duda Son sus pasos a seguir Mi madre Mi madre Mi tía Fue la primera tamalera Chona Allá Más atrás me lo hago Dicen que cada uno tiene un artista por dentro Solo hay que buscarle en qué Y sacarle provecho Como lo hace nuestro amigo Héctor Que le ha de ir muy bien Con tantas palancas La verga ¿Sabes qué once? Con el doce Tú no sabes nada La verdad Somos como los dedos Todos distintos Todos diferentes De distinta manera Cristian Ibarra ¡Qué página! ¡Bye!